las notificaciones cuando yo suba un vídeo y vamos a comenzar este es un compras acumuladas un poquito de compras que he ido comprando no pienses que voy me vuelvo loca y me voy a comprar de un solo momento y me gasto todo mi dinero claro que no yo soy la chava de las especiales me voy a la venta limpia cosas así que agarro un especial o a veces junto de dinero para darme un pequeño busito y este es uno de ellos voy a comenzar esto me lo envió lujosa lashes la compañía de lujosa lashes fui y compré una de sus paletas yo tengo alguna otra cosa de ellos que son pestañas muy buenas por cierto te las super recomiendo bueno pues así me llegó el paquetito bien empacado es una bolsita de esponja así como de para que no se se vaya a quebrar porque es una paleta al destaparla pues la paletita viene completamente bien envuelta lo que me gustó es que el papelito de burbujas tiene corazones no sé si lo pueden alcanzar a ver ahí pero son corazoncitos la verdad está súper súper padre que te empaquen bien tus productos porque te garantizan que tu producto va a llegar o sea intachable en buen estado no se va a quebrar ni nada la paletita viene con un cartoncito para poderse guardar y que no se te maltrato o sea que se te caiga todos esto es como un refuerzo en la parte de aquí trae los ingredientes por la parte de adelante por la parte de atrás es de la tienda lujosa lashes me vino con una tarjetita de presentación que me la envió chris make up tiene un canal aquí también y dice gracias por tu compra de lujosa lashes y pues nos manda un un pequeño mensajito que nos unamos a su página de instagram si tú quieres conseguir cosméticos de ellos su página oficial está en instagram y su website no lo dejan aquí a la parte de abajo que es www lujosa lashes.com te invito a que vayas a compartir su enlace oa revisar su enlace vamos a destapar la paleta venía con un papelito de acetato pero yo lo abrí para hacer una historia en instagram y la parte de servir así trae exactamente nueve sombras de las cuales tres son en color mate el resto son shimmer la verdad me gustó mucho la pigmentación de las sombras yo quería esta paleta por las tonalidades rojizas soy mucho de esas tonalidades cobristas y todo eso yo soy soy chava de aventarme hacer maquillajes súper súper dramáticos y pues pronto les voy a hacer una reseña completa de esta paleta me gustó bastante tiene un costo ahorita está en especial por 19 dólares y puedes conseguir códigos de descuento y te invito a que vayas a ver las reseñas de la paleta porque las chavas que han comprado la paleta gris les ha dado un código a mí no me dio código pero hay código de descuento entonces te invito a que vayas a este lugar bueno esta es una de las compras que hice me fui a burlington a comprar cositas y me compré este que es un face mist como una agüita para la cara que es en el de energía de vitamina c que renueva y tiene te quita los antioxidantes la verdad se me hizo bien interesante me costó solamente 3 99 y voy a estarla probando me gusta bastante dice que es de cafeína voy a ver qué tal funciona en mi piel porque tengo de diferentes y la verdad me está gustando me dejaron están haciendo mi piel de una manera muy diferente mi piel era demasiado reseca ahorita todo está seca pero no como antes se me descascaraba entonces es un buen producto cuando fui a burlington como acaban de abrir me regalaron pues una sombrilla y compré una nueva aloe vera para la piel esto se lo super recomiendo yo tengo varios de estos en mi casa chavas si tú tienes una niña o un niño adolescente te recomiendo mucho utilizar esta agüita para su cara de ellos cuando se salen de bañar en lugar de irse a poner crema que se unten esto primero esto les va a quitar todo el acné que tienen es pura sábila es gel de sábila pero así como en una agüita la verdad y aparte sabe bien rico porque yo me la he echado en la cara a veces estoy hablando y me la he tragado y la verdad sabe súper súper me he tragado el líquido eh no vayan con sus malos pensamientos así medios extraño no se crean también me compré estos dos pulseras que me costaron un dólar brillan súper súper hermoso y pues se me hicieron padres o me compré dos en la tienda de burlington compré algunas otras cositas las tengo de este lado verdad que aquí no hay mucho espacio o también compré mascarillas de aloe vera y que creen que utiliza una y les voy a hacer reseña de eso no les voy a hablar mucho de este producto pero pues algo con lo otro es una mascarilla para hidratar la piel me costó 4 dólares y 99 centavos lo que me gustó de esto es que trae cinco mascarillas trae bastantes mascarillas entonces pues si te conviene no traía seis porque yo utilice uno y aquí hay cinco traía bastantes mascarillas y pues si vale o sea si es algo que vale la pena que adquieras me compré dos pantalones este para mí si quieres saber mi size yo soy talla 20 o talla 18 de pantalones de mujer dependiendo cuánto estira el pantalón verdad porque tampoco me hace la delgadita porque no delgadita no soy esto cuerpazo pues no se mantiene solo verdad entonces pues está bonito me gusta más que nada porque esto se levantan las pompas que ya las tengo más caídas que que nada pero me costó 10 dólares aquí dice 17 por la gran especial y costaba 10 dólares el pantalón la verdad se me hizo súper súper bien porque no sabes que ya crees así está alicrada pero la verdad vale la pena porque te acomoda todo bien bonito en su lugar y no te no son esos pantalones que te lo pones y te corta la lonja y se te ve como una lonja arriba del pantalón son esos pantalones que tú tú lo andas y es como como están alicrados están bonitos también me compré este este es en talla 18 este es en talla 20 y me gustó bastante este también me costó 12.99 y este es celebrity pink es otro tipo de marca pero también te hace levantar porque aquí dice pool amic o sea que las pompas te las alza y la verdad son bien prácticos chavos para cuando quieres andar trabajando con este tipo de pantalones como están alicraditos te puedes agachar levantar si se te cae la basura lo que sea de volada o sea no no te andas que te andas tiene lastime la lonja no eso también bien padre le compré un bolso a mi niña es este está súper bonito y pues éste me costó seis dólares y noventa y nueve centavos también se lo compré allí en la burlington se me hizo bien padre para ahorita los calores para que anden frescas de algodoncito y pues está súper padre conseguí unos labiales de la splash ahí en burlington me costaron súper económicos yo no sé cuánto cuesta cada labial de la splash pero sé que son un poquito costosos estos me costaron 3 por 3.99 se puede decir que a un dólar cada labial son entonces dije yo no esta es una súper ganga que no me la puedo perder son los trajes y me compré esta paletita de billets cosmetics por un dólar y 99 centavos para que les voy a mentir la paleta está maltratada se cayó y se quebró el el high light estaba en esta parte de aquí pero pues el resto de las cosas tiene tiene uso y me gustó por algunos colores que trae por eso la compré y pues esto fue todo lo que me compré en la burlington ordené unas brochas en internet por aliexpress yo pensaba que eran brochas para difuminar yo pensaba asumía yo que eran como este estilo salvó enseña para que vean la diferencia y que yo no puedo hacer así verdad me compré dos brochas porque es muy bueno tener bastantes brochas para difuminar por cualquier cosa que andes a las carreras y no pues mire chavas llegaron las brochas y con la cabecita de diamante súper hermosas con cuestan 59 o 49 centavos les voy a dejar el link en la parte de abajo están súper bonitas cuando yo las mire pues obvia y se miran chiquititas verdad pero por eso debemos de ir a leer las reseñas para estar bien o sea para estar bien de acuerdo qué tamaño tienen mire imagínense yo difuminando con esto están súper grandes pero pues si van a servir de algo me pueden servir aquí para poner polvo o si no pues para hacer un contorno porque luego también luna mi perra me las roba entonces pues las muerde y la muy cavernícola se las come entonces pues yo dije no pues voy a comprarme dos y dije pues va a comprar dos para tener extras pero ahora sí voy a andar como limpia para brisas esto se va a hacer como limpia para brisas otra cosa que compré chavas en la tienda del dólar pues son muchas cosas oigan las quiero invitar las quiero invitar al canal de la flowers y al canal de kitschia nieves no se les olvide que les voy a dejar los list en la parte de abajo ellas son mis súper amigas las aprecio mucho y bueno vamos a comenzar me compré este shimmer en la tienda del dólar la colors no lo he probado es este como polvo translúcido pero para la piel como para ahorita que está el calor que quieres andar con brositas escotadas y todo eso pues te bronceas con esto y te va a brillar el cuerpo bonito por un dólar está la nueva colección de la colors o te lo recomiendo me compré esta sombra líquida que son como los dubs de las de juda que sacaron en color morado me costó un dólar me compré una en color plata porque si no se han dado cuenta pero ese color es mi favorito como en sombras y toda esa onda el morado lila o en la tienda de walmart me compré este collarcito que porque le hacía falta este aretito de aquí pero yo no uso los aretes costaba 6 dólares bueno primero costaba 10 dólares luego 6 dólares y luego 2 dólares y estos pues son bien prácticos se sacan de un apuro un accesorio rapidito y sales del problema me compré otra cosa en la tienda del dólar que es este metálico en color como rojizo color cobrizo se me hizo bien interesante y también agarre este que es en color como charcoal que le llaman pero es mate te lo super recomiendo mejor que el de milán y mejor que de los que he probado está súper padre este este para la ceja lo voy a estar utilizando y les voy a hacer reseña de todo esto que estoy sacando ahorita todo eso fue por un dólar ok este también en color morado metálico por un dólar está la colección grandísima en dólar 3 chaval dólar 3 dólar 3 este en color azul azul como azul rey pero es metálico y me compré 4 delineadores por aliexpress estos delineadores son en colores fiusca o colores como les dije no sé es que estoy loca este colores vibrantes este rosita es va a ser un salón contra el agua dura bastante y pigmenta bien bonito o sea no es de que se te va a correr el de este me compré el color rosita me compré no le vas a solos a todos porque no me quiero tardar que me compré este que es de color tenemos que colores de color amarillo wow este yo lo quería yo lo quería por ser que sea no maquillajes primavera les va a ser su hacha este también no quería hacerle a todos pero pues ya ando alocada a este está súper súper padre eso los conseguí por un dólar en aliexpress y me tardaron aproximadamente de dos a tres semanas en llegar uno en color morado y este creo que es en color rojo creo no es este color y pues esas son todas mis compras que hice miento también me compré este que es un rapunzel pero esto los pongo en mi carro para que huela súper rico cuando abres el carro pero no son para el carro son para la casa pero yo los uso para el carro pues esas son todas las compras que hice no es por un día los voy juntando tenía un relajo ahí botado de que me han llegado las cosas y no lo había hecho pero espero que te hayan gustado las compras yo te doy los precios que a mí me dan los precios originales no me gusta cambiar el precio ni nada no te olvides que el like que está apareciendo aquí te dejo contenido en el canal en la parte de abajo te dejo mis enlaces a mis redes sociales me gustaría que vayas por allá y también me apoyes que compartas mi vídeo déjame un comentario y te regalo un corazoncito rojo cuando tuve su corazón y ya lee tu comentario ok nos vemos y no te olvides que esta hermosa mujer te espera por todos todos sus vídeos hasta luego